Cuando no estás me parece que he perdido todo Y cuando vuelves me siento otra vez tan feliz Todo lo bueno del mundo me parece un poco Si no te tengo a mi lado, si no estás cerca de ti Y en el trago de tu voz, el más bello es tesoro Si me faltan tus besos, pudieras morir, pudieras morir Ay, por sentirme en tus pies es todo lo que lloro Porque yo lo tengo todo, solo teniéndote a ti Es que lo tengo todo, si te miro en tus ojos Es que lo tengo todo, si te estás junto a mí Es que lo tengo todo, me vas poniendo loca Y en el trago de tu voz, para vivir sin ti ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Ay, está acá, va a bailar! ¡Ay, qué hombre! Cuando no estás yo me quedo recordando todo Yo vivo sojando el momento en que vuelvas a mí Yo no necesito de amantes, árbiles y oro Te digo por qué, porque lo tengo todo Solo teniéndote a ti Y en el trago de tu voz, para que yo tesoro Si me faltan tus besos, pudieras morir, pudieras morir Oh, 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 dime tú tienes todo lo que lloro Porque yo lo tengo todo, solo teniéndote a ti Y es que lo tengo todo, todo, todo Y en el trago de tu voz, ay, ay, es que lo tengo todo, todo, todo Y en el trago de tu voz, tú estás junto a mí Y en el trago de tu voz, todo, todo Y en el trago de tu voz, todo, todo Y en el trago de tu voz, ay, ya no encuentro el bobo Y en el trago de tu voz, para vivir sin ti Para vivir sin ti ¡Ay, amor! Todos, sí, señor ¡Ay, es que lo tengo todo, todo, todo! Y en el trago de tu voz, todo Ay, 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 es que lo tengo todo, todo, todo Y tú estás junto a mí Y en el trago de tu voz, oh, 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 oh Pero estoy bien con los tatuas Y en el trago de tu voz, ay, ay, es que lo tengo todo Y en el trago de tu voz, ay, es que lo tengo todo Para vivir sin ti ¡Para vivir sin ti! ¡Ach, rirrieta! ¡Ach, rirrieta! ¡Ach, rirrieta! ¡Ach, rirrieta! ¡Ach, rirrieta! ¡Ach, rirrieta! ¡Todo! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! Oye, de José Neronio Rosy, pide que la vida me sonríe. A ti que te levantas. Te miras al espejo, te mueres de la risa A ti viejos sortes de ilusiones Palabras sin acento, camino de los días A ti que hay mil razones que te hacen feliz A ti que para más, siempre has dicho que sé A ti que eres el bueno de los buenos La mano que se extiende llega al cielo Dime que la mina te conríe Que te da los buenos días Aunque llueva o se te cae el mundo encima Dime que la mina es una sola Aunque guarde más guía de los papeles Y asegura en tu parcela Allá en la gloria Oye, oye Ay, que frente al mar te crees de nada Mirando ves que tu sueño va lloviendo tu esperanza A ti que un simple beso es un milagro Y si golpes en el pecho Ya te sientes perdonado A ti que hay mil razones que te hacen feliz A ti que para más, siempre has dicho que sé A ti que eres el bueno de los buenos La mano que se extiende llega al cielo Dime que la mina te conríe Que te da los buenos días Aunque llueva o se te cae el mundo encima Dime que la mina es una sola Aunque guarde más guía de los papeles Y asegura en tu parcela Allá en la gloria Dime que de muertos solo sirves para los puertos de los vivos Esos vivos Que no te dejan crecer Dime que toma y deja Que la vida no es un tronco Al que se tira y se recuque Si tenemos que ofender Dime que la vida te confide Oh, que te da los buenos días Aunque beba o se te cae el mundo encima Tú ven y te vive Dime que la vida es una sola Aunque guarde más guía de los papeles Que asegura en tu parcela Allá en la gloria Oye, un, dos, tres, rica Sí, sí Oye, feliz Navidad Sí, sí, sí Oye, feliz Navidad Ay, ay, dile Dile, dile que digo yo Dile al que está a tu lado Dile al que mucho amor para amar Que la vida buena es un don de Dios Vive toda mi droga A ver, dilo mejor Vive la vida que sube Como lo disfruto yo Oh, en la alegría Ay, desde el dolor Vive, vive Vive, vive Vive, vive Para ser feliz Vive, vive Aunque estemos largos Viva que la vida sigue Continúa la vida Sigue Sigue Vive, vive Vive, vive La vida Es la vida Iv, vive Que viva la vida, que viva la vida, que viva mi país, viva familia, que viva tú, que viva Dios. ¡Eso! ¡Bendecido a mi país! ¡Oye, oye! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Esta fiesta navideña no se puede quedar! ¡Juana! ¡Juana! ¿Quién? ¡Juana! ¡Juana! ¡Ensimo! ¡Ey! ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Volvió Juanita y dijo que no volvía! ¡Volvían con una maleta cargada de regalía! ¡Juanita con su pollo en la pintada, de margaros y colores, árboles y de canciones! ¡Qué bonita se ve llegando del aeropuerto, regresando otra vez a su gente y a su país! ¡Juana y Manuel, la linda pibre canela, cuando bailaba la rumba, en noches de luna llena! ¡Esta la palmera! ¡Saporte, coco y canela! ¡Amería y aguardiente! ¡Me repalaba por las caderas! ¡Estercita porero! ¡La confuso! ¡Rapael Quesada! ¡La reclama herente! ¡Uh! 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 ¡Vecino! ¡Eh! 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 ¡Eh Sabor de marmeras, sabor de coco y canela. Anegría llegó al diente, le resbalaba por la cadera. ¡Eso! ¡Ey! ¡Ay, hombre! ¡Baila, Juana! ¡Baila, Juana! ¡Baila! ¡Baila, Juana! ¡Uh, uh! ¡Dale, Juana! ¡Ey! ¡Ah! ¡El coro, el coro! ¡Este volvió, volvió! ¡Volvió, volvió! ¡Volvió, Marita! ¡Vamos a celebrar con una fiestecita! ¡Juan está contenta porque vuelve a casa ¡Para telemicro y para tu sala! ¡Volvió, volvió! ¡Volvió, Marita! ¡Vamos a celebrar con una fiestecita! ¡Ay, qué patatocías, Juanita del alma! ¡Bienvenida seas! ¡Legaste a tu patria! ¡Volvió, volvió! ¡Ay, pero volvió! ¡Volvió, Marita! ¡Vamos a celebrar con una fiestecita! ¡Alegre está el barrio! ¡Toma esa alegría! ¡Porque llegamos a darle la alegría! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el año nuevo se va! ¡Y el año nuevo se ve! ¡Y el año nuevo se ve! ¡Y con una cuchara! ¡Vale, Marita! ¡Juanita! ¡Volvió, Marita! ¡Juanita! 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 Con su samba y trajo su alegría Hoy yo no sabía que ella iba a volver Regresa a su tierra y el labio va a ser Llegó, 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 llegó la vida Pero vámonos a cantar, ahí vamos a compartir Ay, saca en el lecho, ay, saca en los pasteles Y el trapo de hierro, ay, saca en la guardia Pero vamos a amanecer porque llegó Juanita Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar porque a que sea Ay, saca en el iPad, voy, sí, 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 eso Como es Yo grito, vecino, usted dice, yo grito, vecino ¡Vecino! ¡Ya llegó! ¡Mira, ya llegó! Juana no se puede quedar No se queda la fiesta No se queda la alegría Y no se queda el ambiente Que Telemicro le sabe dar a usted En sus hogares y al país Felicidades a todos De un lado tú Viviéndome una noche enamorada Te lo doy yo Huyendo por la esquina acostumbrada Y yo Cojándome en tus sueños Cayándome en mi esquina Tú rompiéndome la calma Tú mirando de mi vida Y yo mirándole el recuerdo Yo Palabra de otros días Un turno equivocado Yo Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Como seré Volando en una estrella Y en ti de nacer Para darte mi vida Y no volveré Pero si no Si, si, no pare Y no pare Sigue, sigue No pare Sigue, sigue Sigue, sigue No pare Ay, hombre Cojerno Aprieta 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 En la cosa Cante De un lado tú Borrándome las dudas Con tus ojos Con tus ojos Ay, hombre Tomándome prestado al corazón Y tú Tú, tú, tú Preciéndome la mano Tú Quimándome tus sesos Yo, yo Buscando algún atajo Perdida en otros tiempos Para darte mi vida Yo volveré Salgiré del incendio De nada Que se quiera Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella Y en ti de nacer Para darte mi vida Yo volveré Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Ay, 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 ay Aprieta Y baila Con el Con el Inice ¡Uh! ¡Upa! 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 Para darte mi vida Yo volveré Salgiré del incendio Salgiré del amor Que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella Y en ti de nacer Para darte mi vida Y yo Volveré Yo volveré Agarra, agarra Agarra, agarra ¡Oh! Un próspero nuevo año Vamos a bailar Solo contigo abro mis alas Y al corazón encuentro la razón Cuando miro tu cara Solo contigo no duelen más Que cada sueño se torna posible Es posible mañana Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para tratar el alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma Que nunca jamás he vendido Y no hay espacios vacíos Digo Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Yo puedo volar sin demora Y no hay espacios vacíos Y no hay espacios vacíos Yo digo Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Y no hay espacios vacíos Y no hay espacios vacíos Solo contigo Yo siento el amor de una forma Que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Estoy solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer En el mar del olvido Y no hay espacio vacío Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Solo contigo Las horas van a caer Y es un motivo para levantar el alma Canta Solo contigo Yo siento el amor de una forma Que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Estoy solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer En el mar del olvido Y no hay espacio vacío Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío ¡Válenos! ¡Válenos! What's up, baby, do it, baby? Oh, 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 hey Yeah, boy Hey, 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 hey What's up, baby, do it, baby? What's up, baby, do it, baby, do it, baby? 3, 2, 1, ah Con actitud así Ay, Dios mío, una actitud navideña Esa es la actitud Fuerte el aplauso para mis bailarines Uh, uh Ay, paroles de lucero Girando entre las noches Ya le dices un desloche Son escubien perros Locuras de colores Y sí, calles de curramba Amores de parranda Tiene la guacherna Y tiene la guacherna Tremenda pa' gozar Tiene la guacherna Me vuelve su compa Renga de los barrios Renga el carnaval Romparse en mi mochila Y abarca trepón Zabar de canto Zabar de canto Tiene la guacherna Ahí la guacherna La guacherna La guacherna En carnaval Tiene la guacherna La guacherna La guacherna La guacherna Que sea el borobote La gente que nos quiero Para bailar Que me busque el agua riente Que me voy a parrandear Yo quiero estar en telemicro, mis amigos saludar, felicitar a los de aquí y a los de allá. Y me tiren por aquí, me tiren por allá, con la guacherna, la guacherna y señores que can, que can, que can. La guacherna, la guacherna y señores que can. Los míos es mío y nadie me lo quita, no, no. Los míos es mío y nadie me lo quita, bebé. Porque le sale, que sale, que sale, que sale, porque le sale. Me quita la vida y eso no van a poder. Me quita la vida y eso no van a poder. La morroco, ya no, 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 ya no. La morroco, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ay, cuando yo la encuentro sola, aunque me hago bien dolor. Cuando yo me encuentro sola, aunque me hago bien dolor. Entonces, cuando yo lloro, mi sabroso parrandor. Entonces, cuando yo lloro, mi sabroso parrandor. ¡Sí, señor! ¡Qué bonito en sarrandea, cómo lo vemos aquí! ¡Qué bonito en sarrandea! ¡Cómo lo vemos aquí! ¡Nadie quiere cantar mi, mi, mi verso que viene a mí! Hay que cantar mi песo que nos dientes Ay, esta noche mi coro Amanecemos para el norte Ay, esta noche mi orquesta Amanecemos para el norte Ay, esta noche en la pista Amanecemos para el norte Ay, esta noche en el revés Amanecemos para el norte Esta noche das amor En ese pueblo Vamos Esta noche Amanecemos Esta noche das amor Esta noche das amor Feel around Este verein Ay, esta noche los hombres Amanecemos barrandeando Ay, esta noche las mujeres Amanecemos barrandeando Ay, esta noche los hombres Amanecemos barrandeando Esta noche las mujeres Amanecemos barrandeando Esta noche amanecemos Amanecemos barrandeando Oye Esta noche amanecemos Amanecemos barrandeando Oye Esta noche amanecemos Amanecemos barrandeando Amanecemos, amanecemos, amanecemos. Amanecemos, amanecemos. Maestro, se formó el rumbón y dice... El despeine, llegó el despeine. ¡Se acude, se acude, se acude! ¡Se acude, se acude, se acude! ¡Se acude, se acude, se acude! Y dice... Ay, si me dan mi don de sueldo, me lo voy a beber. Y me en cuenta el año que viene y el otro se encuentra aquí. Y me en cuenta el año que viene y el otro se encuentra aquí. Ay, 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 si me dan mi don de sueldo, me lo voy a beber. Luego me voy acolmado y vuelvo a cogerle fiao Dice que va a caer el dinero, entonces como ha prestado Luego me voy acolmado y vuelvo a cogerle fiao Se fue el buen humor, se fue el buen humor Aquí se fue el buen humor Se fue el buen humor, se fue el buen humor Aquí se fue el buen humor Los que tengan borrachos Que se vayan a dormir Los que tengan sueños Que se vayan a acostar Los que tengan gallos Que se vayan a sentar Los que tengan sado Que vayan a descansar Porque el que se duerme Se lo lleva a la corriente Los que estén prendidos Se van a buscar un lío Los que estén cansados Los ojos para ningún lado Y el que tenga callos Cuidado si lo pisas Cuidado si lo pisas Cuidado si lo pisas Cuidado si lo pisas Se fue el buen humor Se fue el buen humor Aquí se fue el buen humor 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 Aquí se fue el buen humor Dale mojica, dale Dale mojica y dale Se fue el buen humor En telemicro Oye, oye Viene y dice Yo quiero que la gente Baile con los vecinos Yo quiero que la gente Baile con los vecinos Vecinos por aquí Vecinos por allá Vecinos para rumba Vecinos para rumba Yo quiero que los hombres Baile con los vecinos Yo quiero que los hombres Baile con los vecinos Vecinos por aquí Vecinos por allá Vecinos para rumba, vecinos para gozar Quiero que las mujeres bailen con los vecinos Quiero que las mujeres bailen con los vecinos Vecinos por aquí, vecinos por allá Vecinos para rumba, vecinos para gozar Yo quiero que Moisés bailen con los vecinos Yo quiero que Moisés bailen con los vecinos Vecinos por aquí, vecinos por allá Vecinos para rumba, vecinos para gozar Yo quiero que Moisés baile con los vecinos, yo quiero que Moisés baile con los vecinos, vecino por aquí, vecino por allá, vecino para la rumba, vecino para la rumba, quiero que Carolina baile con los vecinos, sí, quiero que Carolina baile con los vecinos, vecino por aquí, vecino por allá, vecino para la rumba, vecino para la rumba, quiero que Carolina baile con los vecinos, sí, quiero que Carolina baile con los vecinos, Vecinos por aquí, vecinos por allá. Vecino pa' la rumba, vecinos Quiero que todo el mundo bailen con los vecinos así Vecinos por allá, vecinos por allá. Aqui se pollue el rumbón, se pollue el rubón ¡Felicidades! ¡Felicidades!